¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué piensas que no es clicker? Sí. Básicamente es lo que ocurre. Cada vez que disparas se pone en rojo el número de la munición porque ya tienes cero. Y como de reojo veo algo rojo ahí, pienso que es tu vida. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué coño? ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Pero mátalo de una puta! ¡Joder! ¡Joder! El bosque tenía que ser. ¡No! ¡Ha sido en el garaje! ¡No! ¡No! No le queda... Un trocito. Vale, sí. Un trocito. Ya. Ahora. Ya están muertos. Que vengan los demás. Si quieren. ¡Cúrate! Si tienen cojones que venga. Si se cogen es que venga. Si se cogen es que venga. Y no se aclicen. Susante. Jaime. Seizing en juego. Es un corto Theo. Creo que se presentó la ruasión. Seginigan watershoy. difícilmente DA niño. Alguien. El enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!